Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos le dio la vuelta a Rayados en el Gigante de Acero. Rayados dejó escapar un punto en la jornada 15 de clausura 2023 luego de que Santos los venció 2 a 1 gracias a un penal sobre la hora, mismo que les dio vida en el repechaje y con ello lograron ganar en la Sultana del Norte en un duelo de Liga MX por primera vez desde el verano 2002. Con este resultado, los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich son líderes con 35 puntos, mientras que los de Eduardo Fentanes están en noveno con 19 unidades. Los Rayados visitarán a Mazatlán la próxima jornada para seguir sumando puntos, mientras que Santos se medirá ante Querétaro en el Estadio Corona para continuar en la lucha de estar en repechaje. Los guerreros rompieron una racha de poco más de 20 años sin vencer como visitantes a los Rayados. En 38 encuentros celebrados en el Tecnológico y en el BBVA en Liga MX, apenas habían ganado en 4 oportunidades, lo que causaba sufrimiento a los aficionados de Santos Laguna. Esos escasos triunfos habían sido en temporadas pasadas, pero desde el último en el verano 2002, los guerreros no habían podido superar a los regios en 24 encuentros, incluyendo finales, semifinales y cuartos de final, con saldo para los santistas de 12 derrotas y la misma cantidad de igualadas. En 9 ocasiones no pudieron marcar gol. Por otro lado, pelea entre aficionados de Rayados y Santos deja 7 detenidos en el Estadio BBVA. Una trifulca en las tribunas del Estadio BBVA durante el duelo entre Rayados y Santos derivó en 7 personas detenidas y remitidas al Coup Guadalupe, informó el club de fútbol Monterrey. La afición al Biazul no recibió bien la caída de su equipo ante Santos Laguna y desde antes de que el árbitro pitara al final del encuentro. La hinchada tuvo altercados en las gradas y finalmente hubo 6 detenidos, a quienes se les podía dar sentencia de 6 meses a 4 años, además de que se les dará seguimiento. El club informa a nuestra afición y a los medios de comunicación que 7 aficionados fueron detenidos por las autoridades correspondientes tras participar en una riña en las tribunas del Estadio BBVA al final del partido Rayados UBS. Santos, que se realizó este domingo 16 de abril, informó el club en un comunicado. Primero, en la tribuna se hicieron de palabras y empujones algunos aficionados del Monterrey con hinchas de Santos que festejaron el gol de Harold Preciado, algo que molestó a la grada al Biazul al ver inminente la derrota de su equipo. En los pasillos, ya con la gente abandonando el inmueble, fueron sacados un par de aficionados que agredieron a otros hinchas laguneros. Sin embargo, el cuerpo de seguridad del estadio actuó a tiempo y junto a elementos de fuerza civil mantuvieron el orden. Lo que antes era una fiesta con el Tercer Tiempo, donde la afición bailaba y cantaba después del partido. Se convirtió en tensión con hinchas que salieron molestos y buscaron agredir al rival. Se hicieron de palabras y hubo detenidos. Sin embargo, la seguridad no permitió que se saliera de control. Por último, Santos Laguna puede perder pieza importante en el mercado de pases. El futbolista argentino Juan Bruneta del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX podría causar baja así lo confirmó su representante. El mediocampista del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes no se encuentra muy contento con los resultados obtenidos recientemente por lo que hace así la opción de salir del equipo en los próximos meses. Los representantes tienen otros móviles, pero mis conversaciones con el jugador son de que quiere continuar en el equipo, está contento en su proceso porque el jugador argentino porque viene de procesos complicados, puntualizó. El mismo presidente deportivo Dante Elizalde del equipo Santos Laguna destacó que no hay planes de salir del jugador después de los rumores que surgieron por las declaraciones de su representante hace algunos días que aseguró que buscan su salida tras el mal paso del equipo de la reciente campaña.